¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Porca! ¡Pero! No duro que se haya... ...cubierto que a cubrir hasta arriba. ¡Ay! ¡Eso le hay que cortar! ¡El pitón de caja! ¡Ah! ¡Hadle, hombre! ¡Este sí! ¡Este sí! ¡Este sí! ¡Toma! ¡Oye, ja! ¡Pete, cabrón! ¡Puta! ¡Torre! A ver... ¡Y el jardín no lo rompo! ¡Qué repetición! Lo que yo no sé es cómo cojones van a pasar por aquí sin enterarse de que he colocado una bomba. Buena espacio. ¡Se está lleno de cadáver! ¡Volvamos para atrás! Pero bueno... ...incongruencias incongruentes. ... ¡Ay, que colocando. ¡Qué lo que ha que ...! Y ahora, a campear. Creo que esta era la misión de la del. Si, 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 si Esta es la que bien Si, 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 si Bueno Tu no te enteres, eh, tío El empanado le llaman Estaba ahí tomando la sombra ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido yo, cabrón? ¡Mierda, mierda! ¡Que te matan! ¡Qué poco! ¡Vamos, me pido la MP40! ¡Eh, eh, que me pillan! ¡Tracias a la cadáver! ¡Ah, fue de recoger! ¡Recoger cadáver! ¡Se se quedan en el suelo! Yo quiero la MP40 ¡Con dos balas! ¡Venga ya! Igual me cojo la MP40 Bueno Bueno Vale, ya te he visto Sí, sí, tú date la vuelta Cabrón, ahora, eh Cago en 10 ¡Qué lagarto! ¡Ah, que tenía que ser victorio! No, 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 tú ¡Camprea, campea! Hubiera sido lo que te corre Me he dado ¡Esta sí! ¡Jejeje! ¡Bueno! He hecho pupitas en la rodilla ¿Qué tengo que hacer? ¿Una aquí? ¡Ah, claro! ¡Handido el franco, tirado! Ya, espera ¿No? ¿Qué tengo que hacer, tío? Bueno, se ve Me tengo que hacer ¿Qué lujo es? ¡Eh! ¡Munición! ¡Munición de sprint! ¡Bien! ¡Munición de Thompson! ¡Ah, no hay munición de Thompson! ¡Ah, todavía más alto! ¡Joder! ¡Vale, vale! ¿Qué se debe hacer aquí? ¡Joder, macho! Luego, pues, para escaparlo vas a tener crudo, amigo ¡Pero crudo, crudo! ¡Ay! ¡Oh, el calvo! ¡Ja, ja! No sabe lo que la espera ¡Ja, ja! Espera, ¿cuál es el calvo? ¡Ahí, ahí! ¡A la mierda! Como siga vivo, vaya Lo que me falta ¡Ah, qué es! ¡No me jodas! ¡Ah, ah, 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 ah! ¿Qué dices? Acá, acá No tengo que cazar ¡Eh! ¡Ugh! ¡Tío! ¡Muérete! ¿O qué? ¿Ya por fortesía o algo? ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Sí! Creo que le da ¡Toma, calvo, cabrón! ¡Madre, qué agujero le he hecho! ¡Madre, qué agujero le he hecho! ¡Madre, qué agujero le he hecho! ¡Puta que! Es que vaya, qué agujero le he hecho! ¡Ah, qué agujero le he hecho! ¡Sí! ¿De dónde me vienen las balas? ¡Tío, que no me metieron de la vista! ¡Vamos de la nada! Este tampoco es otro ¡No lo he visto! Tío, ¿dónde está? Ha dicho que debería salir de aquí Bueno, o sea Oh, no sé Oh, no Oh, no en la cara bueno, vamos para arriba eh, eh, móvete cabrón te matan no, 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 no muere, escoria, escoria tú o sea, de la cobertura creo que te vas listo si puedes, eh qué bonición de éste a ver estos de aquí pelagot más c... ahí, ahí, ahí No, hostia de malo Oye Me da en la pierna Aquí haces un slowdown Mierda Ah, que es ese tanque Hostias, quita, 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 quita Quita Mierda Corre, corre, corre Tengo que darte Corre, corre, corre Es que te va a dar A ver, una de tres Dos y tres Hay que disparar Entendido Tengo que irme caer Bueno Me matan, me matan, me matan Pero seguro hay en el chiste Es que soy imbécil, tío Soy imbécil Con Son Joder Mierda Joder Tío, es que Uy, no sé de lo que llevaré para esta puta misión de mía Tío, es que Tío, es que Suerte No hay mierda de acá Si, 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 si Bien Tomar por cuba ¿Cómo vas a la mentira? No te mueras tú tampoco, ¿eh? Yo con qué tan bueno y tengo una precisión Mira Las Toda la clavícula medio externo Vamos a ver esto Tiro bien aprovechado Bueno tío, que te... Espera, espera Espera que tengo un regalito yo para ti No te va Eh, no lo ha matado Oye, este tipo tiene... Venga, subí en la cabeza y no lo va El tipo más duro de la historia Bien Un buen día Este cordón no lleva... Bueno y a este no le doy tampoco Joder hermano Tú, vos, te mueras ¿Y tú? Tampoco ¿Eh? Si acaso Nadie, ¿no? Si, 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 si ¿Qué cojones otro tanque? ¿Qué? Corre cabrón, corre cabrón, corre cabrón, corre cabrón, corre cabrón el cadáver a gusto para tres balas de springfield hemos acabado no? misión cumplida bien por fin cuánto dura la parte? es que Anil lo pone, es que da pena y todo armas desbloqueadas bueno chavales este es el fin del capítulo una mierda de capítulo por cierto, así que like favorito si os ha gustado, comentad lo que queráis si os de la gana, suscribíos si no lo estáis y adiós adiós